Esta danza surgió más como en mi pasión porque mi familia ha sido muy bailarina y a mi me gustaba eso, me gustaba mucho bailar desde pequeña entonces desde ese momento le dije a mi mamá que necesitaba bailar De esta manera es como Carolina, una joven de 20 años cuya pasión por el baile inició a los 5 años ha trazado en el transcurrir del tiempo diversos proyectos que le han permitido aprender pero también transmitir sus enseñanzas Porque obviamente muchas personas me decían como que vamos a hacer un grupo de baile vamos a presentar y todo eso y muchas niñas de cierta forma es como que yo quiero aprender eso, me vas a enseñar eso entonces fue como que ay que chévere transmitir lo que yo sé a los demás y también aprender de ellos hubo una persona pues que vio como ese talento en mí y me dijo como que claro te tengo un proyecto que creo que muchas personas saben sobre el proyecto del 20 de julio ahí fue como donde di inicio a ser monitora de danza Esta oportunidad de instruir también le ha permitido a Carolina motivarse y exigirse más a nivel personal Ellos son como que profe, que chévere ese paso o profe cuando tenemos presentación o profe el uniforme entonces de cierta forma eso hace como que uno salga como a flote, hacer cosas nuevas, estudiar, hacer coreografías, escuchar música Un recorrido que sencillamente ha infundido perspectivas de vida a esta joven tenía una visión que incluye planes de progreso y éxito a futuro Yo me sueño y tengo como trazado en mi vida hacer una academia de danza me hace crecer bastante, yo era una persona que no era tan sociable y más que todo como lo que pasa mucho los jóvenes que es como reprimirse uno mucho, encerrarse eso me ha hecho como que bueno, me tengo que levantar a hacer esto y es algo que me gusta y de cierta forma me ayuda mucho tanto psicológicamente como físicamente Y el arte de cierta forma beneficia a todo el mundo, en cualquier sentido ¡Gracias!